Precandidatos y también al gobernador, buen día. Bueno, la pregunta va dirigida a Alberto Fernández y también al gobernador. En principio usted ha hablado en parte de su campaña de apostar al consumo, de activar la economía, de encenderla, y quería preguntarle qué le podría aportar Entre Ríos como polo productivo a esta economía en el plano nacional. Y por otro lado, para el gobernador, qué significaría trabajar en un gobierno que comparta o que tenga la misma sintonía y el color político. De atrás para adelante porque quería darle primero que nada la bienvenida a nuestra provincia, a nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández. Decirle que estamos muy contentos de poder compartir esta jornada aquí en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia. Y respecto a la pregunta, el hecho de poder tener un presidente que no sólo pertenezca a un mismo espacio político, lo importante es tener la misma visión sobre los problemas que tiene la Argentina, sobre los problemas que tienen las provincias, y particularmente la provincia de Entre Ríos. Con Alberto venimos trabajando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que sea candidato a presidente. Por eso es que tenemos internalizado cuáles son las necesidades que tiene la provincia de Entre Ríos, y también cuál es el aporte que puede hacer la provincia de Entre Ríos al sistema federal y a la Nación Argentina. Creo que tenemos por delante una oportunidad realmente importante para todos los entrerrianos, y es tener un presidente que nos acompañe justamente en este proceso de desarrollo estratégico que la provincia de Entre Ríos necesita. Yo había definido tres grandes ejes que Entre Ríos necesita para lograr un desarrollo productivo. Un sistema de puertos integrados, una nueva matriz energética, y un sistema vial primario, secundario y terciario en condiciones de garantizar competitividad en nuestras economías regionales. Lo conversé con Alberto, y Alberto me pidió que defina dos ejes más para poder firmar un compromiso previo a este acto electoral. Esto habla a las claras de la seriedad con la cual abordamos los temas que son importantes para el desarrollo estratégico de la provincia de Entre Ríos, y esto es la verdad que nos entusiasma mucho, porque pensamos igual, porque tenemos un proyecto igual, y porque creemos también que tanto Entre Ríos como en la República Argentina se merecen, nuestros habitantes se merecen tener un país que sea mucho más inclusivo, un país que tenga un horizonte de un proyecto de desarrollo, de crecimiento y de empleo, y que abandone la matriz especulativa que es la que hoy domina el centro de nuestra economía. En esa línea es que estamos trabajando, y esto es lo que nos entusiasma justamente, y por lo cual les proponemos a los centrarianos que acompañen esta propuesta de gobierno. Gracias, Gustavo. No, bueno, a ver, creo que Gustavo explicó lo que podía explicar yo, tal vez lo ha hecho mejor que yo inclusive. Yo siempre digo que yo soy un porteño, pero a los porteños les salió el más federal de los porteños, esta es la realidad. Y como el otro día lo dije en Santa Fe, a mí me parece que nosotros tenemos que integrar todo el país. Y toda esta región centro que supone Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, tiene mucho para darle a Argentina, mucho, mucho. No son provincias, son provincias muy importantes, y que uno no puede descuidar por su capacidad de producción agrícola, por su producción aviar, por un montón de cosas que lo distinguen y que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Yo soy de la idea de que la Argentina de una vez por todas tiene que dejar de declamar federalismo y tiene que empezar a ejercerlo. Y empezar a ejercerlo es darle posibilidades de desarrollo a todas las provincias del país. Y Entre Ríos no es la excepción. Todos los problemas que acaba de plantear el gobernador, que en alguna medida coinciden, por ejemplo, en lo que hace a la necesidad del desarrollo portuario, coincide mucho con lo que planteaba Omar Perotti el otro día. Y es muy entendible, los que están a la orilla, a la vera del Paraná, eso es algo que tienen que explotar. Y además ustedes tienen el río Uruguay, además. Entonces todo eso me parece que son temas centrales para que estas economías se desarrollen. Y la obligación nuestra es prestarle atención, prestarle atención. Como siempre digo, el mayor objetivo que yo tengo es que en cuatro años el que nazca en su provincia no esté pensando en emigrar allí, que encuentre en su provincia la posibilidad de nacer, de crecer, de estudiar, de construir su familia, de encontrar un trabajo, de disfrutar de su provincia y hasta de morir feliz en su provincia. Eso es lo que yo quisiera. Y es algo que me he puesto en la cabeza y que estoy seguro que con Gustavo, como lo hicimos con todos los gobernadores, vamos a poder hacerlo. El gobierno que se viene es un gobierno de un escraun entre los gobernadores y el presidente. Y vamos de una vez por todas a hacer la Argentina federal que hace falta. Sin declamarla, a hacerla, a hacerla. Porque esta Argentina concentrada en Buenos Aires ha dañado a todos. Ha dañado al interior y ha dañado a Buenos Aires. Sí, acá da mi mamá la testa para Canal 11 de Paraná. Para Alberto también, ya que va a tener un encuentro con empresarios, referentes al menos del sector, y profundizando lo que decía recién, de qué manera se plantea un futuro a este sector, cómo se puede trabajar, sobre todo en esta región, y cómo se analiza una salida en el contexto en el que nos encontramos. Yo creo que lo que nos estamos debatiendo son dos modelos de país que ya están claramente expuestos. El esquema de la especulación, el país de la especulación, sostenido por el Banco Central, promovido por el Banco Central, y el esquema productivo. Yo cada vez que hablo con los pequeños y medianos empresarios, todos tienen el mismo problema. Todos padecen la falta de crédito. Todos padecen la caída del consumo. Todos padecen las importaciones indiscriminadas. La verdad que mi mayor anhelo es que la pequeña y mediana empresa pueda volver a ser lo que siempre fue, el motor que ha movilizado la economía argentina, que está pagada hace cuatro años. Porque Macri el día que llegó y decidió bajar el consumo, porque pensaba que de ese modo iba a contener la inflación, bajó el consumo, quitó el crédito, y el efecto fue que cuando cae el consumo en un país que consume el 70% de lo que produce, cae el consumo, cae la producción, cuando cae la producción llega el desempleo, y cuando llega el desempleo empezamos a empujar gente hacia la pobreza. Y así fue que Macri, más de cuatro millones de argentinos que estaban en la clase media, hoy están bajo el cono de la pobreza. Nosotros esos argentinos debemos rescatarlos, debemos volver a traerlos al sistema productivo, y a la pequeña y mediana empresa tenemos que darle las herramientas para que puedan crecer. Nosotros estamos en un país enloquecido, absolutamente enloquecido, que paga por intereses en las del ICC, pagan lo mismo que tiene Buenos Aires por presupuesto anual. La provincia de Buenos Aires es el mismo monto. Son dos presupuestos de Santa Fe. ¿Cómo va a funcionar la Argentina de ese modo? Se enojan porque yo digo que quiero que los jubilados tengan medicina gratis, medicamentos gratis. Se enojan. Me dicen, qué locura, cómo se va a pagar 10 días de intereses del ELIX, me alcanzan para darle a los jubilados eso. El problema es dónde te querés parar, si te querés parar del lado de los jubilados, del lado del que produce, del lado del que trabaja, o te querés parar del lado de los bancos. Yo quiero tener un sistema financiero que preste plata y no que haga negocios especulativos con el Banco Central. Eso quiero. Y creo que la inflación hay que combatirla de otro modo, porque está visto que no era el consumo el problema. Está visto que no era el consumo ni era la moneda, porque han bajado, han deteriorado el consumo durante los cuatro años y la inflación sigue galopando. Buen día, Natalia Guiatti, de Análisis. Yo quería consultarle si hay alguna decisión del próximo futuro gobierno respecto de la utilización de agrotóxicos que en Entre Ríos es un tema que ha traído cierta conflictividad social. He visto el tema y he visto también un fallo judicial que ha resuelto algo. Yo, a mí me parece que ese es un tema que debemos abordarlo también con seriedad, porque nadie quiere que nadie termine contaminado por el uso de agrotóxicos, ni los que consumen esos productos agrícolas, ni los que están en las inmediaciones de donde se desarrollan las plantaciones y donde se tiran agrotóxicos. Lo que creo que debemos ser cuidadosos es que esto no se convierta en un boomerang contra la producción. Creo que hay que buscar el punto intermedio, tenemos que cuidar ambas cosas, que la producción se pueda hacer y que se hagan condiciones de seguridad para los que están cerca. Eso estoy totalmente de acuerdo. He visto el fallo, me parece que el espíritu del fallo es muy loable y creo que es compartido por todos. Me parece que es un poco desmedido la decisión final, porque excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas. En realidad hay que buscar un punto intermedio. Está clarísimo que debemos garantizar la salud de la gente. Creo que en esto nadie está en desacuerdo. Sé que es un tema de la provincia y que me excede a mí, pero estamos totalmente de acuerdo en que eso debemos preservar. La salud de la gente antes que nada. La salud de los que están cerca de las zonas rurales y la salud de los que consumimos esos productos antes que nada. Pero a veces lo bueno y útil llevar a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Y entonces eso es lo que hay que cuidar, no caer en extremos. Para el doctor Alberto Fernández, Rubén Lovera de Nacional Paraná, preguntarle meramente en lo estrictamente político, ¿cuál es la lectura que hace de la selección espacio y su proyección para la general? Y en todo caso, si va a haber ganador en primera vuelta. Eso lo tienen que resolver los argentinos. Yo estoy muy confiado en que los argentinos entienden que hemos llegado a un punto donde es difícil seguir viviendo así. Cuando a uno le piden que se acostumbre a vivir en la incertidumbre, eso es terrible. Cuando a uno le dicen que la educación pública es un lugar donde por desgracia caen algunos, eso es terrible. Cuando a uno le dicen que las universidades del interior no tienen sentido porque los pobres no pueden llegar a ser profesionales o universitarios, eso es terrible. Y cuando uno va y ve que permanentemente la salud pública está todos los días, cada día más deteriorada, eso es terrible. Cuando uno no encuentra un lugar donde buscar trabajo, eso es terrible. Cuando uno tiene trabajo y teme perderlo, eso es terrible. Nadie quiere seguir con lo terrible. Nadie. Y yo estoy convencido que todos entienden que hay que dar vuelta a la página. Hay que dar la vuelta a la página para encontrar un futuro mejor. Yo humildemente digo que nosotros queremos volver y ser mejores. Ser mejores de lo que fuimos. Eso quiere decir aprender de lo que pasó, corregir lo que se hizo mal y profundizar lo que se hizo bien. Ahora, del otro lado, lo que tenemos es alguien que nos promete hacer lo mismo pero más rápido. Y hacer lo mismo es hacer terrible la vida de la gente. Y la verdad yo lo que quiero es hacer feliz la vida de la gente, no volverla terrible. Yo no quiero que la gente viva en la incertidumbre, quiero que viva con certezas. Quiero que todos encuentren un trabajo, tengan un sueldo y con ese sueldo puedan pagar la luz y el gas. Cosa que hoy no pueden prever. Eso es lo que quiero. Yo creo que los argentinos quieren esta Argentina. De verdad lo creo. De verdad lo creo. Y por eso creo que nos van a acompañar. Alberto Rubén Almaraz. Coincidiendo en el diagnóstico que vos hacías, lo que estamos padeciendo todos los argentinos en mayor y menor medida, por donde se empieza la reactivación, el empleo, terminar con la timba financiera, todo esto que nos está pasando y que tanto daño nos está haciendo. ¿Cuáles son las primeras medidas para explicarle a la gente que tal vez puede tener esperanza que esto sí realmente puede dar un giro de 360 grados? Yo lo primero que creo es que hay que hablarle con la verdad a la gente. Y yo siento que muchos no están diciendo la verdad, sinceramente. Que muchos ocultan la verdad. La verdad es que estamos en un sistema especulativo que promueve la bicicleta financiera y jugar entre las Lelix y el dólar y hacer enormes diferencias financieras en desmedro de la producción, del trabajo, del futuro argentino. La verdad es que tenemos la cosecha más grande que registra la Argentina y no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado. Esta es la verdad. Después podemos mentirle a la gente y decirle que la economía está tranquila porque el dólar no se mueve. Ahora, yo digo estas cosas y quién me responde, el fondo. Como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pagarle el chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me contesta el fondo. Nos vamos entendiendo. Y lo que yo creo es que tenemos que hacer una Argentina para los argentinos, no para los especuladores. Y cuando yo digo que lo primero que hay que hacer es volver a recomponer salarios y jubilaciones, lo que estoy diciendo es quiero recomponer el consumo, que es lo que hoy está paralizado en la Argentina. Nos hemos acostumbrado a leer mes a mes que la caída del consumo en supermercados es del orden del 10%. Esto debería avergonzarnos porque eso es gente que no compra alimentos y las caídas son estrepitosas, tremendas. Bueno, yo lo que voy a hacer el primer día es recomponer salarios y jubilaciones y voy a terminar con esta timba financiera. Voy a ponerle fin a los especuladores y voy a volcar todos los recursos a la producción del trabajo. Y quiero que las pymes vuelvan a tener créditos, no que vayan a descontar un cheque y le cobran el 70% de intereses. No quiero más eso. No quiero más eso. Y eso se puede hacer, hace falta decisión política. Ahora, cuando la decisión política está del lado de los bancos, nadie quiere hacer lo que yo propongo. Fernández. ¿Quién me habla? Perdón, estoy bien. ¿Qué tal? Bueno, vos decías, por un lado, de qué lado te querés parar y decías que vas a terminar con la timba financiera. Estabas haciendo una fuerte crítica a los principios que tiene, digamos, el maquerismo en relación a lo que es la educación, la salud y el sistema. También decías que quieren volver, de alguna manera, entre comillas, corrigiendo algunos errores. En este sentido, el Estado maquerista ha iniciado una tercera reforma del Estado que implica un repliegue. Este repliegue implicó el retroceso en el sistema normativo, en muchas normas. Un ajuste, vos decías también, en discapacidad, en jubilaciones. En ese sentido, avanzarían sobre la restitución de un Estado de bienestar, garantizando este sistema normativo que había promovido, de alguna manera, el kirchnerismo. Y puntualmente, en ese marco, ¿qué es lo que ocurriría? Porque se habla, por ejemplo, de la reforma a la ley de discapacidad, que sería un retroceso muy importante. Se derogó la ley de medios, que era también un avance muy importante en el sistema de medios públicos, más allá de que le faltaba un montón. Y también, ¿qué pasaría con el tema de coparticipación federal? Porque vos decías, queremos dejar de lado este principio de federalismo para empezar a ejecutarlo. La idea es, la pregunta es, concretamente, si volverían a un Estado de bienestar y qué pasaría con el sistema normativo, ya que está junto a sus precandidatos a legisladores nacionales. Mirá, yo no sé si es Estado de bienestar o no. Lo que no podemos es que el Estado se desentienda de los sectores más débiles. Máxime en un momento de tanta desigualdad. Yo no sé si esto es keynesianismo, Estado de bienestar. No tengo ni idea. Es un problema de sentido común. La verdad, yo siempre rescato una frase que usaba Raúl Alfonsín, que fue alguien a quien yo quise mucho, y Raúl Alfonsín siempre decía que nunca debíamos dejar de lado la ética de la solidaridad. No podemos vivir en paz con gente que se ha caído del sistema. No podemos vivir en paz. No podemos vivir en paz en un país donde del total de chicos de 14 años, menores de 14 años, uno de cada 12 es pobre. Porque ese chico se cayó en la pobreza, hoy padece la pobreza, pero ese chico no tiene futuro, porque va dejando la escolaridad, va dejando de recibir las vacunas. Está quedando fuera del sistema en un mundo que cada día exige más capacitación. Ahora, regenerar todo esto es lo que debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con la discapacidad? ¿La vamos a seguir abandonando? ¿Vamos a seguir abandonando todo lo que tiene que ver con pensiones y subsidios del Estado que tienen los discapacitados? No podemos seguir así. ¿En qué sociedad vivimos? En una sociedad que se desentiende del más débil. Yo en esa sociedad no quiero vivir. Porque la verdad, esta idea de la meritocracia, donde cada uno somos el resultado de nuestro mérito, es un enorme llamado al individualismo y al peor criterio de solidaridad. Yo la verdad es que nací con criterios solidarios y no esperen que me desentienda de los que están en peor situación. En peor situación hay muchos. Los que están en una situación extrema, como pueden ser los casos que plantea acá el amigo. Y también están en situación extrema muchas pequeñas y medianas empresas que con mucho esfuerzo sobreviven, sin crédito y sin ayuda de nadie. Y con un Estado absolutamente ausente. Que ha promovido la peor de las desigualdades en términos de competencia. Han llenado de productos importados, de zapatos importados, de zapatillas importadas, de remeras importadas, de ropa importada, y han destruido la industria del calzado y la industria textil. Y no les importa. Bueno, a mí sí me importa. A mí todo eso me importa. Así que la verdad es que yo lo que quiero es un Estado presente. No un Estado interventario, un Estado presente. Un Estado que resuelva las inequidades. Que arbitre cuando las desigualdades aparecen. Y que siempre se pare del lugar del más débil. Fue lo que aprendí, es en lo que creo. Y eso es lo que quiero hacer. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Ana Paula, para la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hay un amigo íntimo del neoliberalismo que es el sentido común y que es el que hace que el pueblo vote en contra de sus propios intereses. ¿Cómo se persuade este sentido común y cómo se da la batalla cultural frente a un pensamiento que nos plantean los medios hegemónicos de comunicación de un pensamiento binario, digo, de un país agrietado? ¿Cómo se da esta batalla? El sentido común lo tenemos todos, no solo los liberales. Lo que pasa es que algunos tenemos el sentido común hacia un lado y otros tienen el sentido común hacia el otro. Yo lo que creo es que el modo de dar la batalla es decir la verdad. Porque la gente mira la verdad. O sea, la gente puede mirar las publicidades. Yo quisiera vivir en ese mundo de las publicidades del gobierno. Sería espléndido que todos vivamos en ese mundo. Lo que pasa es que el mundo real es otro. El mundo real es cuando uno va al supermercado y se da noticia de lo que pasa con los precios. El mundo real es, como vi ahí en Twitter que están circulando, es abrir la heladera y verla vacía. El mundo real es la angustia con la que viven millones de argentinos que piensan que pueden ser despedidos en cualquier momento. La angustia es los que deambulan en la calle buscando en el siglo XXI un lugar donde buscar el sustento para ellos y su familia. Lo único que hay que decirles es la verdad y explicarles que hemos llegado a este punto por la desaprensión de un gobierno. La verdad, miren, hasta los neoliberales se lo dicen. El otro día leía a Calvo y Calvo decía esto. Hablaba de algo que yo percibía cuando recibía a los inversores externos, a los fondos de inversión que tienen títulos argentinos, que es la enorme crítica al gobierno de Macri y a su gestión y la desconfianza que Macri genera. Pero además te lo dicen ellos. Te dicen, si no pago la elix, se me va el dólar al diablo. Entonces la discusión que tenemos es si pagamos 60 puntos de interés o si el dólar sube. ¿Y por qué sube? Porque desconfían de vos, Macri. Porque nadie cree en vos, Macri. Y no es que no creen los argentinos, no cree el mundo que vos decís que te apoya. Esos son los que no creen. Entonces lo que hay que decir es decírselo a la gente. Y en eso estoy convencido que quiero dar esa batalla. Yo sé que tengo la verdad. Las mentiras ya sabemos de qué lado están. Buen día, Alberto. Alejandro Bauman, de Radio La Voz. Bienvenido. Hola. Una de las preguntas. Siempre aparece en el discurso la producción, el trabajo. En Entre Ríos tenemos economías regionales que han sido vapuleadas claramente por las políticas del gobierno nacional. Digo, ¿cuáles van a ser, en este caso, las medidas que se van a adoptar? Porque ahora, bueno, el gobierno también le ha puesto esta suerte de zanahoria o esta suerte de salvación a partir del acuerdo que, bueno, con lágrimas se ha celebrado entre la Unión Europea y el Mercosur. El acuerdo ese es otra mentira. No existe. El acuerdo no existe. El acuerdo es una serie de premisas sobre las cuales se va a negociar en los dos próximos años. Es eso. El acuerdo no existe. Es otra mentira del gobierno. Llorará el canciller por ello, se emocionará, pero el acuerdo no existe. El acuerdo no existe. Y en verdad, cuando hablamos de economías regionales, por eso yo hablo de trabajar codo a codo con los gobernadores. Porque yo no quiero resolver el problema de las economías regionales leyendo datos estadísticos. Quiero escuchar a los que están in situ y me cuentan lo que les pasa. Es lo que yo más gano de conocimiento cuando voy al interior, cuando me encuentro con los productores y me cuentan de verdad lo que les pasa. Yo quiero seguir con esa lógica. Y por eso hablo de hacer el Scrum con los gobernadores. Que me digan cómo salir de esto. Hemos llegado a un punto increíble. A nosotros nos cuestionaban porque poníamos retenciones a la producción primaria. Le han puesto retenciones a las frutas, al olivo, a la producción industrial le han puesto retenciones. Es increíble lo que han hecho. Increíble lo que han hecho. Hay que empezar otra vez, empezaremos otra vez. Hay que empezar con otra lógica, le pondremos nuestra lógica. Lo que estoy segura es que sabemos cómo levantar a la Argentina. Como le dije el otro día a Warner, el emisario del Fondo Monetario. Mire, yo ya esta discusión que tengo con usted la tuve hace unos años. Y le voy a contar lo que le dije en aquel momento a Keller. Que era el lagar de entonces. Un alemán con mucha visión política que esta conducción no tiene. Le decía, miren, déjenos hacer las cosas a nuestro modo. Porque si lo hacemos como ustedes quieren, nunca vamos a pagarle a nadie. Déjenos hacerlo a nuestro modo, que vamos a pagarle a todos. Y un año y medio después, el fondo cobró toda la deuda. Y dos años después, salimos del default. El modo no es como ellos proponen. El modo es crecer. Para crecer hay que volver al consumo. Para crecer hay que volver a dar crédito a las pymes. Para crecer tenemos que mejorar nuestro dólar para que sea competitivo la Argentina. Porque siempre funciona así. Es un problema estructural de la Argentina. Y sobre esa base vamos a poder exportar. Y exportando, vamos a tener los dólares que tenemos que pagar. Lo que sí no esperen es que vamos a pagar con más presión sobre los argentinos. Porque los argentinos ya no soportan ninguna presión. No soporta presión el que trabaja. No soporta presión el jubilado. No soporta presión el empresario. No soporta más presión. Por lo tanto, la única salida es hacer crecer la economía, exportar y juntar dólares. Y allí el campo tiene un rol muy importante. Muy importante. Como vaca muerta. Tienen roles muy importantes. Que nosotros debemos prestarles mucha atención para que nos ayuden a salir de la encrucijada. Doctor Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Gracias para Informe Zonal, Radio del Sol y Nueva Zona de Viale. Preguntarle, como candidato a presidente, pero también como docente de derecho, ¿cuál es su opinión del Estado actual de la justicia? Sobre todo de la justicia federal. Es la opinión que tenemos todos. La verdad, yo no sé por qué se ofenden cuando digo que la justicia federal está mal, funciona mal. Porque todos lo decimos, todos lo sabemos. Y por lo tanto, si está mal, tenemos que corregirla. Tenemos que corregirla. Ahora, hay múltiples motivos y diversos motivos que hacen que la justicia funcione mal. Hay cuestiones estructurales. Una justicia colapsada por causas que a veces les cuesta rendir en tiempo y forma. Hay problemas en la forma de selección de los jueces. Y allí el Consejo de la Magistratura tiene una responsabilidad importante. Para que todo el mundo me entienda, no son problemas de ahora, son problemas de siempre. Hay problemas de conducta de los jueces. No de todos, porque no me gusta generalizar. No de todos. Pero sí de algunos jueces. Y lo que creo es que tenemos que abordar el tema con seriedad. Y dentro de las normas que existen. Yo no soy partícipe de crear nada nuevo. Yo creo que el sistema institucional argentino nos da los remedios para resolver estos problemas. Y hay que utilizar los mecanismos y los remedios que el sistema institucional ya nos da. Que hoy no se usan. Pero es eso todo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. En Paraná, el transporte público está en crisis, según dicen los empresarios, en parte por la reestructuración del esquema de subsidios decidida por el Gobierno Nacional, lo que generó nuevas responsabilidades en la provincia, en el municipio. Quería saber qué opina al respecto. Y en segundo lugar, ¿qué tiene pensado Alberto Fernández para luchar contra la violencia de género? Bueno, las acciones, digamos, o las ideas. Empiezo por el final. Yo ya propuse la creación de un ministerio de la mujer que creo que debe abordar, debe ser el ministerio de la igualdad. Debe generar condiciones de igualdad para todos, no solo para la mujer. Yo me quiero sumar a la demanda feminista, porque me parece legítima, razonable, y además nos hace crecer como sociedad. Pero no solamente es la demanda de la mujer en la igualdad, es la demanda de muchos otros géneros que también reclaman lo mismo. Por lo tanto, ese ministerio de la mujer o de la igualdad, como finalmente lo llamemos, o de la mujer y de la igualdad, es un ministerio que vamos a crear y va a ser foco en garantizar que la Argentina termine con la desigualdad por género. Para mí eso es una prioridad, porque cada vez que yo veo violencia de género o discriminación a la mujer, siento que vivo en una sociedad de otro siglo, no en esta. Y yo quiero vivir en la modernidad que nos toca, pero superando los problemas que otras sociedades superaron y nosotros todavía tenemos pendientes. La otra pregunta era la... Mirá, eso tiene que ver con el federalismo, tiene que ver con el federalismo. ¿Por qué los porteños tenemos subsidiado el transporte y el resto de la Argentina no? Estuve en Córdoba el otro día, tenían este problema. No voy a Santa Fe, tienen este problema. Vengo a Entre Ríos, tienen este problema. Eso es declamar el federalismo y no ejercerlo. A los porteños sí les subsidian. En la ciudad más ampulosa de la Argentina, que tiene el ingreso per cápita más alto de la Argentina, a ellos sí les subsidian, porque ahí gobiernan ellos. ¿Y el resto? ¿Y el resto del país cómo funciona? La verdad es que yo, esa desigualdad me parece intolerable, intolerable. Y hay que corregirla, claro que hay que corregirla. Ahora, no puede ser que Buenos Aires tenga todo subsidiado por temor a que cuando aumentes la tarifa en Buenos Aires te aparezcan los diarios porteños a hacer lío. Y como nadie se interesa por lo que paga un habitante de Paraná por el colectivo, nadie se preocupa. O un habitante de Santa Fe, o un habitante de la ciudad de Córdoba. Eso me parece a mí un espanto. Y eso es el federalismo declamado y no ejercido. Esas son las cosas que tenemos que resolver de inmediato, porque son decisiones políticas además. Sí, buen día. Fabián Reato para el diario. Primero para el gobernador Bordet, ¿cómo evalúa la marcha de la campaña? Si ve que los sectores partidarios están teniendo el compromiso necesario para enfrentarla. Y al señor Fernández, ¿cuál es la propuesta o la política que se aplicaría con respecto a las retenciones, a las exportaciones de los productos agropecuarios? Bueno, primero quiero significar que estamos organizados en todo el territorio. Venimos de tener elecciones provinciales que nos han dejado una estructura perfectamente armada, pero además también con un gran entusiasmo motorizado dentro de nuestro espacio político para haber ganado las elecciones con el 58%. Esto hace que naturalmente en las distintas ciudades, juntas de gobierno, pueblos, esté toda nuestra fuerza política trabajando fuertemente para la candidatura de Alberto Fernández. Hemos tenido una reunión muy importante en la ciudad de Villahuay el viernes pasado donde asistieron absolutamente todos los intendentes tanto electos como los que están en funciones, nuestros legisladores, nuestros concejales, nuestras autoridades partidarias para ponernos de acuerdo en los lineamientos que la campaña tendrá. Nuestros candidatos están recorriendo todas las ciudades, toda la geografía de la provincia de Entre Ríos llevando adelante nuestra propuesta. Sí, lo estamos haciendo con mucha austeridad, lo estamos haciendo con nuestros bienes, con nuestros vehículos propios sin utilizar vehículos oficiales, lo estamos haciendo de cara a la gente como lo hemos hecho siempre, como decía Alberto, diciéndoles la verdad a los entrerrianos de lo que se necesita para nuestro país y para poder trabajar articuladamente con nuestra provincia y en este sentido entendemos que el 11 de agosto vamos a tener un resultado ampliamente favorable en la provincia de Entre Ríos, somos optimistas, como nos ha caracterizado siempre con mucho respeto, pero con la convicción de que este es el camino correcto y que sin lugar a dudas esto va a ser muy bien interpretado por nuestros ciudadanos en la provincia de Entre Ríos y se va a ver reflejado el próximo 11 de agosto en las urnas. El campo tiene que ser parte de la Argentina que viene y tenemos que tratar de ayudarlo a que produzca y venda y exporte porque lo necesita la Argentina. De ninguna manera podemos empeorar la situación que están en términos impositivos porque sé que están al límite. También tenemos que saber todos que Macri va a dejar un déficit fiscal del orden del 6% con lo cual resolver ese déficit fiscal que deja Macri es un problema pero estoy seguro que no lo vamos a resolver complicándole más la vida al campo. Ya Macri se los ha complicado mucho. Buenas tardes, doctor. Gracias. Quería saber su opinión sobre la reforma laboral y previsional. El fondo habló de eso conmigo. La verdad que la reforma previsional ha sido un enorme costo para los jubilados. No pasó nada de lo que decía Carrió, de lo que decía Iglesias, de lo que decía el gobierno, nada pasó. Solo perdieron los jubilados, solo perdieron. En términos reales perdieron entre el 15 y el 20% de jubilaciones. Ese dinero de la reforma previsional fue a parar a la provincia de Buenos Aires para María Eugenia Vidal y no se convirtió en mejor condición de vida para ningún bonaerense. La verdad es que yo no voy a hacer nada por complicarle la vida a los jubilados, al contrario, estamos en deuda y tenemos que mejorar su situación. Y por eso estoy preocupado, porque recompongan en términos reales las jubilaciones y estoy preocupado para que no paguen más sus medicamentos. ¿Ok? No, yo no estoy pensando en nada de eso, porque no es la reforma jubilatoria el problema que tenemos centralmente. El problema que tenemos centralmente es que la Argentina se achicó tanto que el gobierno, como consecuencia de ese achicamiento, dejó de recibir impuestos al consumo de impuestos a las ganancias. Lo que nosotros tenemos es que expandir la economía para que el Estado vuelva a recaudar y deje de achicarse, porque la verdad no es que se achica el Estado, se achica la economía y entonces el Estado va detrás de eso. Y entonces ahí todo es caro. Respecto de la reforma laboral, ya lo he dicho mil veces, miren, cuando llegamos en el año 2003 teníamos 25 puntos de desocupación. Teníamos estas mismas leyes laborales y aún peores, porque teníamos un sistema de doble indemnización. Si alguien despedía a un empleado tenía que pagar el doble de indemnización. Y sin embargo creamos 4 millones y medio de empleos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué con estas leyes se pudieron crear 4 millones y medio de empleos? Porque la economía se movió, porque la economía creció. Con una economía decrépita como esta todo es caro. Es caro el que trabaja y es cara la luz y es caro los insumos, todo es caro. Es caro el transporte, todo es caro. Porque es una economía así chiquita. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer crecer la economía. Ese es el secreto. Dejar de ajustar. El ajuste nos ha vuelto esto que somos, en donde nadie es feliz. Federico, me habló eso de página política. A raíz del debate sobre las LELIC, el pago, se empezaron a mover algunas variables como el dólar y desde el oficialismo nacional empezaron a dejar transcender que hay una intencionalidad de los candidatos o de usted de mover un poco la estantería que ellos han llamado el veranito, si se quiere. ¿Qué diagnóstico tiene después de la selección ahora de las PASO a partir del 12 de agosto según el resultado? Miren, el gobierno está tapando lo que está pasando. Ese es el tema. Y le quiere hacer creer a los argentinos que con un dólar contenido la economía está bien. La economía está muy mal. No hay un solo indicador que dé bien en la economía. No hay un solo indicador que dé bien. Eso no es culpa a mí, es culpa de ellos. Ellos pagan esta tasa de interés, no por mí, porque ellos la pagan. Y pagan esta tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Pero no soy yo, son ellos. Y en todo caso de lo que se enojan es que se lo cuento a la gente. Y le advierto a la gente lo que están llevándose los bancos que es dinero que podría estar en la gente. Entonces me dicen, no, 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 pero eso es mentira porque la verdad las LELIC no suponen emisión. Pero el día que te quieran cobrar las LELIC los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto. El día que no te renueven las LELIC vas a tener que hacerte cargo de afrontar esta deuda. Ahí lo escucho a Lutó que nos dejó al muerto de la 125 y ahora da clase de economía. Pero resulta que él durante años se le pasó diciendo que las LEVAC y las LELIC eran deuda cuasifical y ahora parece que no. Pero ¿dónde vamos a parar? Hablemos seriamente. Hablemos seriamente. Yo solo le estoy contando a la Argentina lo que estamos viviendo. Y se los cuento porque muy pocos se lo quieren contar. Porque también hay un sistema que no cuenta exactamente esto. Y lo cuento y ahí ven la debilidad que tiene el sistema. Que uno lo cuente y todo cruje. Esa es la debilidad del sistema. Eso es todo. Alberto, buen día. Para Radio UNER. ¿Es posible una modificación en la tarifa eléctrica considerando que en el río Uruguay está la represa Salto Grande? Esa ya fue una demanda del gobernador y tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Es cierto que también las provincias productoras podrían tener un tratamiento diferencial. Eso es algo que tenemos que estudiar. Pero ya el planteo está hecho. Buenos días, doctor Fernández. Dos preguntas. Una para usted y otra para el señor gobernador. Elvira Mantovani del ET14. El programa se llama Entre Ríos del Escenario. La primera pregunta para usted, doctor Fernández, tiene que ver con eventualmente usted triunfa en las elecciones en diciembre y es presidente. ¿Piensa que las medidas que tiene que tomar va a significar la declaración de la emergencia a gobernar con una ley de emergencia nacional? Esa es la pregunta para usted. La pregunta para el gobernador es a los dos candidatos a diputados nacionales los conocemos por distintas razones. Al doctor Cueyder y a la candidata a la senadora son también más jóvenes. Algunas voces dicen que lo conocemos menos. ¿Cuáles fueron las razones esenciales que van a defender dentro de su actuación cuando sean senadores los senadores nacionales si son electos? Bordel. Bueno, primero quiero decir que hemos conformado una lista tanto de senadores como de diputados tomando en cuenta el marco de un gran consenso político que gestamos en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos fue una de las primeras provincias donde trabajamos en favorecer criterios que impliquen unidad. Cuando uno habla de unidad no habla de expresiones de deseos, no se logra así la unidad. Se logra cediendo posiciones, teniendo ejercicios de empatía, logrando fuertes consensos y así es que hemos tenido para las elecciones provinciales este criterio que nos dio un excelente resultado. Evidentemente, si algo dio buen resultado no tenemos que abandonarlo, al contrario, tenemos que profundizarlo y por eso es que cuando armamos la lista la hicimos con esos criterios, teniendo en cuenta la representatividad de las mujeres y los hombres que integran la lista. Todos tienen experiencia política, todos tienen una trayectoria, tienen un currículum que avala ampliamente lo actuado. Basta con detenerse a leer los ámbitos de actuación, tanto política como profesionales, en la vida pública, laborales, de cualquiera de nuestros hombres y mujeres que integran las listas. Y creo que el principal mérito que tienen nuestra lista de candidatos tanto a diputados como a senadores es que son mujeres y hombres de bien, incuestionables, que han tenido una dedicación clara y plena de cuando les tocó ser funcionarios públicos. Ese creo que es el principal aval y el principal antecedente. son personas que pueden caminar como lo están haciendo en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de la provincia de Entre Ríos y responder la pregunta de cualquier ciudadano porque no tienen absolutamente nada que ocultar ni nada que esconder. Yo estoy orgulloso de esta lista y de quienes la integran. Entendemos que en este proceso electoral nosotros tenemos que ofrecerle a Entre Ríos diputados y senadores que representen esos valores que la sociedad nos está demandando pero que también el rol que van a tener va a ser importante y determinante para sostener y defender los intereses de la provincia y de la nación porque se trata de esto. Se trata de no tener compartimientos estancos entre nación, provincia. Formamos parte de un país federal y en este sentido tenemos que garantizar que haya legisladores que tengan perfectamente claro cuál es el norte y cuál es el rumbo que tiene que tener nuestra provincia y nuestra nación. Esta es la síntesis con la cual nosotros presentamos a la sociedad entrerriana nuestros candidatos a senadores y diputados. ¿Cuál era la pregunta para mí? Yo quisiera no tener que declarar ninguna ley de emergencia y poder gobernar con el apoyo de las instituciones y demás porque la ley de emergencia siempre es concentración de poder en el poder ejecutivo. No es eso lo que me gustaría hacer. Pero lo que no sé es que me va a dejar Macri. Tampoco sé eso. Tampoco lo sé. Yo no sé. Miren, el Fondo Monetario acaba en su último informe dice que las reservas reales de la Argentina se limitan a 11.000 millones de dólares. Es exactamente lo que recibimos en el 2003. Entonces, yo no lo sé. Yo no lo sé. Vamos a ver. Yo confío en que podamos evitarlo y podamos gobernar sin emergencia con la participación plena de todos los poderes. ¿Puedo hacer un agregado a todo lo bueno que dijo el gobernador? Miren, de los dos diputados no hablemos porque los conocemos todos tienen mucha historia. En el caso puntual de Edgardo, la verdad es que ha sido una figura determinante para que podamos lograr la unidad que logramos. Es un hombre que sin duda ha sido un buen jefe gabinete de Gustavo y por eso Gustavo lo puso donde lo puso. Pero además es un hombre con muchos lauros para ser un buen senador de Entre Ríos. Y en el caso de nuestra joven senadora, tantas veces se pide una renovación dirigencial que una vez que ponemos en el escenario a una persona joven la cuestionamos porque no la conocemos. no, 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 no lo digo por usted, no la conocen ni quieren saber. Es una persona joven, tiene en su juventud una enorme trayectoria militante y estoy seguro es hija de una familia reconocida de Entre Ríos. La verdad es que tienen en Edgardo y en la Pepo como le decimos nosotros dos extraordinarios candidatos. Esa es la verdad. Que además hicieron mucho para darle el ejemplo a todos de lo importante que era la unidad. y allí Gustavo tuvo muchísimo que ver. Y tal vez esto suele pasar, ¿no? Como están cerca ustedes no lo ponderan adecuadamente. Pero ustedes no saben cómo operó como disparador de la unidad de todos lo que ocurrió en Entre Ríos. Y si hoy estamos hablando como estamos hablando y tenemos perspectivas de cambiar la Argentina fue también porque Gustavo, Edgardo, la Pepo, Blanca, nuestro... ¿Dónde está el diputado? ¡Ah! ¡Acá! No te encontraba. Nuestro diputado hicieron mucho porque esa unidad ocurra. ¿Ok? Entonces yo como estuve muy contento el día que logramos esa unidad estoy tan contento de estar acá con Gustavo que además con Gustavo tengo esa peculiaridad de que como él dijo hablamos hace mucho tiempo y tenemos una misma mirada de país. Yo estoy seguro que como me pasa con Omar Perotti con Gustavo no vamos a tener conflictos porque pensamos muy parecido sobre lo que hay que hacer en Argentina. Bueno, por unas cuestiones de agenda tenemos que ir pasando vamos a hacer la última pregunta por favor y después vamos a dar el cierre. Muchas gracias. Buen día. De cara a que ya faltan menos de 15 días para las PASO y que las redes sociales juegan un rol importante en esta campaña quería pedirle si es posible que resuman tres tweets dedicados uno para la juventud otro para el argentino que todavía no decidió el voto y otro para los candidatos que al fin y al cabo son representantes del pueblo ¿qué les pide o qué les dice de cara a estas elecciones? ¿A la juventud? A la juventud al argentino que todavía no eligió el voto y a los candidatos. No, a ver a la juventud le pido yo hablo mucho con la juventud y tengo muchos actos con la juventud de hecho la semana que viene tengo de vuelta una reunión con centros de estudiantes allá en Buenos Aires o ya también acá miren la juventud es en esencia la conciencia crítica de una sociedad y pido que nunca dejen de serlo cada vez que hablo con ellos les digo lo mismo porque eso fui yo de joven la juventud tiene que ser la conciencia crítica porque es la destinataria del futuro entonces debe exigirnos a los que estamos construyendo el presente todo lo necesario para garantizarles el futuro que merecen y yo lo que más quiero es una juventud como decía Francisco una juventud que haga lío que salga a las calles y reclame y siempre les digo cuando hablo con ellos que si alguna vez ven desviarme de lo que he prometido les pido que salgan a las calles y me recuerden que me estoy desviando porque ustedes son los destinatarios del futuro bueno todo esto en un twitter no entra pero bueno hacé de cuenta que lo achiquea a 140 caracteres no sé cuántos son ahora el segundo punto era al indeciso lo que le pido es que es que entiendan que podemos tener una oportunidad de un país distinto francamente yo he sido muy crítico de cosas del pasado y la verdad también he sido he reconocido muchas cosas importantes en el pasado y la verdad es que he sido parte fundadora de ese pasado con lo cual he sido todo he sido todo la verdad es que lo que les pido es que entiendan que yo vengo con la vocación de construir la mejor Argentina para todos vengo con la vocación de terminar con la venganza que tantos daños nos hizo en la Argentina vengo con la vocación de terminar con las disputas entre los argentinos vengo con la vocación de construir un país que incluya a todos los argentinos y piense que del otro lado le prometen hacer lo mismo pero más rápido ¿cuál es la opción? la tercera pregunta era un tweet dedicado a los candidatos de Entre Ríos no, no les pido que sean como son como son gente comprometida y honesta eso les pido que sean necesito gente comprometida con una mejor Argentina y que tengan la honestidad que todos ellos tienen con eso me alcanza bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias para todos vamos a continuar con las actividades los invitamos a las 13.30 a las instalaciones del Club Paracao el acuerdo que adelantó el gobernador el acuerdo que voy a contarles es la historia fue una idea que me propuso Omar Perotti y me gustó tanto que se la propuse a todos los gobernadores y cuando estuvimos con Gustavo hace una semana o poco más en Buenos Aires le dije mira ¿qué te parece si hacemos esto? buscar cinco puntos que sean cinco puntos centrales para el desarrollo y lo vamos a hacer lo vamos a firmar con todos los gobernadores también con Entre Ríos ese es el compromiso del escrón con los gobernadores del que yo te hablaba muchas gracias gracias a todos por el tiempo los esperamos a las 12 a las 13.30 del Club Paracao